hola chicas y chicos telenoveleros en este vídeo te hablaré sobre los actores que han fallecido de la telenovela mañana es para siempre actualmente en retransmisión con gran éxito a través del canal de las estrellas en México mañana es para siempre una exitosa telenovela mexicana producida por nicandro díaz gonzález para televisa es adaptación de la telenovela colombiana pura sangre estuvo protagonizada por silvia navarro y fernando colunga con las participaciones antagónicas de lucero y sergio sendel en la historia se puede ver como la malvada bárbara greco mejor conocida como la hiena tiene una venganza en contra de la familia elizalde separa a fernanda de eduardo pero cuando estos crecen y se vuelven los adultos jóvenes regresan al pueblo y se encuentran allí se desata el odio nuevamente de bárbara quien querrá a toda costa destruirlos tanto a ellos como a sus familias el primer actor rogelio guerra interpretó a gonzalo elizalde linares y artemio bravo este actor nació en aguascalientes méxico el 8 de octubre de 1936 falleció en la ciudad de méxico el 28 de febrero del año 2018 fue un actor mexicano de cine teatro televisión y doblaje este actor tuvo una increíble carrera en la televisión mexicana ya que fue protagonista de los ricos también lloran en 1979 compartiendo créditos con nuestra queridísima verónica castro a la última telenovela de este actor fue lo que la vida me robó en el año 2013 interpretando al almirante lauro mendoza la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio enrique elizalde interpretó al juez este actor nació en méxico el 9 de enero de 1937 falleció el 3 de junio del año 2013 a la edad de 76 años la causa de su muerte cáncer hepático entre sus telenovelas se encuentra porque el amor manda heridas de amor y entre el amor y odio también la intrusa donde interpretó a rodrigo jonquera autor luis jimeno interpretó al padre bosco este actor nació en montevideo uruguay el 15 de febrero de 1927 falleció en la ciudad de mexico el 24 de julio del año 2017 este primer actor nacionalizado mexicano falleció de cáncer hepático entre sus telenovelas se encuentra locas de amor en el 2010 y bueno en las últimas estuvo en como dice el dicho estos unitarios donde interpretó muchísimos personajes también se destacan a martes mi pecado bajo el mismo techo paulo y andrea y barreras de amor el actor tuvo una amplia carrera llena de éxitos en el teatro y la televisión el primerísimo actor gustavo rojo nació en el montevideo uruguay el 5 de septiembre de 1923 falleció en la ciudad de mexico el 22 de abril del año 2017 este actor de origen uruguayo español fue conocido por su gran extensa trayectoria en el cine en la televisión y sobre todo en la época dorada del cine mexicano él falleció a los 93 años de edad de causa natural entre sus telenovelas destacan las últimas que pobres tan ricos en el 2013 y un camino hacia el destino en el año 2016 donde actuó junto a su hija la queridísima anna patricia rojo la villana de las telenovelas el actor trabajo en más de 10 películas más de 20 obras de teatro y muchísimas telenovelas pedro weber chatanuga el interpretó a tobias este actor nació en méxico el 27 de noviembre de 1933 falleció en la ciudad de mexico el 22 de marzo del 2016 también conocido como chatanuga fue un actor mexicano de comedia el actor falleció a los 82 años a causa de una enfermedad cardiovascular entre sus telenovelas se destacan amores verdaderos hasta que el dinero nos separe la fea más bella rebelde navidad sin fin y un montón más tuvo una amplia trayectoria en el cine la televisión y el teatro y a nuestra fecha es recordado por gran cariño entre sus fieles seguidores quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de cada una de estas estrellas de telenovelas que partieron de este mundo le des like al vídeo si te gustó y por supuesto te suscribas a mi canal para más vídeos como éste